hola qué tal estimadas amigas estimados amigos que antes cortada cortar el vídeo antes así pero tenía que atender una llamada de teléfono y bueno pues aquí hemos ido a la habitación esa extraña y ahí ha salido corriendo un tipo alguna cosa antes porque este el juego está muy guiado y si yo me voy donde me dice este hombre al final resulta que me puedo perder ciertas cosas entonces prefiero yo voy a ir a la habitación donde estaba antes que hay una escadera más oír por aquí puedes que ahora tenemos aquí el farol vale pero el favor se ve que gasta aceite a la derecha entonces cambiamos al mechero que éste no se gasta nunca aunque da un poquito menos de luz pero ahora mismo no hace falta más luz a la habitación donde hemos encontrado el tipo ese que ha salido corriendo casi de aquí arriba a ver si hay algo que no nos da como terminado vale como investigado y terminado aquí no va a haber nada pero por si las moscas a mí me gusta tomarme las cosas con tranquilidad este es el cuarto donde pintaba esta señora yo vengo y lo veo todo bueno venga vamos para abajo nos da la investigación como completada por lo tanto no hay nada que hacer ahí ah no me deja bajar por aquí no antes si me dejó pero ahora no me deja estamos bien en el salón muy bien hecho la mansión es impresionante espérate espérate que me estoy perdiendo vale por aquí y aquí a la izquierda está el poli esperándome ahí o debe estar ya se aburrió ya venga vale vamos a investigar ah recarga aceite vale ahora mismo no lo vamos a usar si esto que investiguemos están investigando la cabeza con la cara conmigo la cadena, la camisa va a hacer que si no hay algo que pod�iste Vale, ahora lo moveremos, aquí hay un pequeño puzzle. Ah, exactamente, esto es que se mueve la estantería. No funcionó, debería haber perdido algo, parece que esto viene de un log. No funcionó, debería haber perdido algo. No funcionó, debería haber perdido algo, debería haber perdido algo. No funcionó, debería haber perdido algo, debería haber perdido algo. No funcionó. No funcionó, debería haber perdido algo. Están entrando aquí en el mapa, ¿vale? Algo podríamos haber hecho con la carta, pero podrías abrirlo también por la fuerza o usando la palanca. No creo. Pasadizo secreto, pero ya ha escapado el marrajo. Bueno, una típica mansión con un típico pasadizo secreto, ¿no? Esto llevará allí al puerto, seguro. Túneles subterráneos de la mansión de los Hawkins. Bueno, pues vamos a ir dejando este gameplay por aquí, ¿vale? Porque no puedo subir más. Eso ha sido cortito, pero bueno, hemos visto un poquito más de la mansión y un poquito más del juego. Y en cuanto pueda seguiré subiendo más gameplay este juego que le tenía muchas ganas. También tenemos pendiente The Sinking City, pero ese es como un mundo abierto. Y ese ya lo haremos cuando hayamos terminado este, ¿vale? También tenemos pendiente de hace más tiempo el Lovecraft and Tall Stories. El juego aquel así que se veía desde arriba, ¿no? Era un poquito más arcade, ¿no? También está pendiente de Lovecraft. Los tres, claro está. Bueno, túneles subterráneos y vamos por el capítulo 4. Hemos hecho tres capítulos. El despacho, el puerto y la mansión. Exactamente. Tengo cuatro puntos, vamos a mejorar algo más. Por ejemplo, Perfección. Elocuencia. Investigación. Y un poquito más de elocuencia. Elocuencia. Investigación. Y validamos. Y un poquito más de elocuencia. Así. Y un poquito más de elocuencia. Y un poquito más de elocutor. A continuación. Ancillor de las elocutor. Y un poquito más de elocutor. Y un poquito más de elocutor. O sea. El número de elocutor. Exactamente, la guardia de algún tipo es esta La ampara de kerosena Exactamente dice, porque quema mucho aceite, exactamente, que te quedas sin luz rápidamente Pues aquí lo vamos a dejar, amigos, nos vamos a ir al menú principal Y ya seguiremos jugando cuando podamos Pues un abrazo amigos, suscribíos, dadle a like Dejad comentarios, activad las notificaciones Y como siempre digo, gracias por estar ahí, hasta luego Gracias